Bueno Nation, regresamos y regresamos a la última parte de live que son todos los encabezados y que ahora sí, literalmente queremos compartir con ustedes noticias importantes y para empezar, ya la Armada, The Army, ya lanzó su calendario oficial completo de esta temporada mucha gente estaba preocupada porque decían que tal vez la Armada no iba a poder jugar este año era independiente y que, por ejemplo, el juego contra la Fuerza Aérea y la Naval no se iban a dar pero creo que esos son los juegos más sólidos que tiene, creo que el fútbol americano, colegial el juego contra la Armada y el juego contra la Naval, sencillamente ¿por qué? por el nivel de vida que tienen los cadetes y porque no salen, literalmente no salen de los cuarteles o de la escuela donde ellos están, literalmente, entonces son los más seguros y le siguen haciendo testings a ver, ¿qué dicen los programas americanos? ¿sostienen los demás programas? sí, estoy totalmente de acuerdo, lo hablamos, estos son los dos programas que sostienen los demás programas pero al crear conflicto, la NCAA otorgando un año más a los seniors, o bueno, a todos los jugadores no nada más a los seniors, y todo el impacto económico, créanme que alguien tiene que ser sacrificado y se tiene que tomar decisiones difíciles esperemos que las conferencias terminen bien y que tengan alguna sorpresa de contacto sí, también nosotros esperamos, Andrés, que si se inicia, se termine, literalmente la temporada yo lo veo muy difícil, tal vez se va a suspender algunos juegos como lo que está pasando con el béisbol y porque ellos no vienen en una burbuja como tal, pero bueno otra de las cosas que salió esta semana es, por fin salió el top 25, pero de la prensa asociada donde realmente creemos que es una broma lo que hizo la prensa asociada ahora sí, literalmente, sabiendo que hay equipos de la conferencia del Big Ten y del Pac-12 como Ohio State, Penn State, Oregon, Wisconsin, Michigan, USC, Minnesota, Utah y Iowa que estén sembrados como los mejores 25 literalmente es una burla, nosotros creemos que no puede ser esto si ya ellos ya anunciaron más de dos semanas que ya no iban a jugar ¿cómo es posible? sí, señores, ¿cómo es posible que los mencionen? o sea, ¿para qué los mencionan? o sea, no hay necesidad, creo que están jugando la prensa asociada esta vez con nosotros y también pasó lo mismo ya salió la lista de los All-American los candidatos de los All-American de este año y les estamos enseñando en pantalla para la gente que nos sigue en el Facebook Live o en el YouTube cuál es la lista estamos viendo a Trevor Lawrence como coreback Shuba Hover como corredor Revis Ettinger como corredor defensivo, ataque ofensivo como Penny y así sucesivamente estamos viendo la lista de todos los jugadores tanto ofensivos como defensivos y vemos también personas que pertenecen a Penn State pertenecen a Oregon pertenecen a Ohio State que es increíble literalmente increíble que también la prensa asociada los esté mencionando no puede ser eso no puede ser que la prensa los siga mencionando eso es increíble pero bueno otro de los casos y de la información importante que tienen que saber es que el campeón está en problemas sí señores el campeón está en problemas ¿por qué decimos eso? ¿por qué el campeón está en problemas? porque literalmente toda su línea ofensiva tiene COVID-19 o están en cuarentena señores esto lo informaron el día de hoy en la mañana entonces veamos cómo les afecta lo bueno para ahora sí a la ICIC todavía tienen un mes más para prepararse entonces eso es lo que no les impacta tanto pero ahora sí al tecnológico de Texas han reportado el día de ayer que tiene nueve casos positivos de COVID en los cuales pues los han mantenido en cuarentena pero aquí como ya están a menos de tres semanas de que inicie la temporada regular no decidieron suspender los entrenamientos de fútbol nada más pusieron los jugadores en cuarentena y el resto de los jugadores siguen entrenando entonces creemos que ya vimos cómo va a ser la política seguir si de pronto salen los equipos contagiados o los muchachos contagiados ahora sí los que están contagiados se van a cuarentena y los que no siguen entrenando debido a que la temporada ya está cerca y no puede parar y otro ya empezamos los estragos literalmente del COVID y el primer partido oficial que se posterga es entre North Carolina State versus Virginia Tech que se iba a hacer el 12 de septiembre pero debido a que la suspensión de los World Pack de North Carolina State por el tema de COVID tuvieron que echar para atrás la temporada bueno el inicio de la temporada y este juego se va a jugar el 26 de septiembre sí señores el 26 de septiembre se echó para atrás dos semanas más están pidiendo la universidad de North Carolina State para poder jugar y otra de las cosas más importantes es que ya este este sábado es el primer juego semana cero señores del fútbol americano colegial de los Estados Unidos va a ser entre la universidad de Austin Peay versus Central Arkansas sí señores el juego va a ser transmitido por ESPN o a las nueve de la noche horario del este ocho de la noche horario central no todavía no les tengo la seguridad si en Latinoamérica se va se va a transmitir este juego pero de que lo va a transmitir ESPN de Estados Unidos lo va a transmitir no se puede perder el primer juego de la temporada ya sacaron ahora sí el calendario de los dos de las dos primeras semanas semana cero y semana uno de que cuáles van a ser los juegos el día de mañana los vamos a postear tanto en nuestra cuenta de Facebook con nuestra cuenta de Twitter para que estén al tanto de ellos y bueno ante todo esto es todo señores